Se van a llevar rápido esa olea de Crips, inicia, mira, no le da tiempo de activar la BKB a Dao, de nuevo, activa la BKB, pero es un air spike, bien ahí, que buen air spike, atapas Y llega en cualquier momento el Magnus, Rivel por Aridi sobre 3, creo que hay un Ursa cerca y también un Tuz que lo alimenta, pues que cancela el STP y es demasiado fácil, adiós Y la mente podría llevarse a Rochal, no hay detección, Rivel por Aridi, atrapa también utilizante, también lo que viene a ser este refresher, logra salvar a Héctor, sí, lo convertiste en piedra Yenco, no lo pisa, no pisa, se utiliza también el Ovi Slash, con todo viene peleando, ya está, ya está, debe ser así, supongo, vamos a ver en la parte de Top, sigue la pelea Caldao utilizada por parte también de Jairo, como te lo quieren matar también como sea este Beastmaster, de nuevo, el Storm Spirit se va a morir Ahí está el Ghost Scepter por parte de Pipi, pero también se muere aquí este Centaurito, los besos de Mortimer, mua, mua, dice el Stathfire Pamplona tiene que retorfer, pero dejan atrás a su carrinao, se va a morir, Galletita por parte de Pamplona, pero sigue con todo Whisper, no perdona nada Ya se metió a la tier 3, ojo, y no se han llevado todavía esa barraca, uy, no, para nada, Chris Love se mete con todo, pero tan solo para poder matar al Beastmaster Cuatro más, mira, Scofield, no, Scofield, tu base es al otro lado Scofield lo quiere, no me digas que Scofield lo quiere matar con una, con un Dragon Slade, Scofield, si lo hace, se va a escapar, Sexy Yogi Scofield parece, no, Scofield está jugando, mira, Courier, ah, yo dije, va a matar a Courier, no, acá lo matan a Scofield, ¿eh? Tenía que morir Sí, sí, tenía que morir Por ahora, Nao avanza de nuevo, le vas a poner la Lotus, no, por ahora simplemente Whisper está tanqueando todo el daño Pamplona no puede hacer mucho, Nao se come todo el daño de nuevo, Galletita para ti, Glimmer Cave utilizada Van a destruir ahora la barraca de Rango, no, simplemente retroceden a esperar de nuevo, dice Héctor Espérate un rato, que tenga mi Swift Flash disponible en 8 segundos más Tiene OVNINAS también disponible, se van a llevar rápido esa olea de Crips, inicia, mira, no le da tiempo de activar la BKB a Nao, de nuevo, activa la BKB, pero es buen airspike Bien ahí, que buen airspike, atapas a 1, 2, 3, 4, muere Héctor, muere también, Scofield retrocede rápidamente la escuadra de Viscos, y ahí está, buen airspike por parte Sexy Yogi, le da por ahora la ventaja también a los chicos de Infinity 3 bajas por parte de Viscos, pueden ser 4, Panterita, Stinker, se puede estar muriendo, vamos a ver, aprovechas, uy, tiene visión, tiene visión del águila Hawk, ah, ah, lo matas, adiós, Killing Spree, y 4 bajas por parte de Viscos, amigo Abo Vamos a ver que sucede aquí Abo, que Stinker ya se encontró con Nao, eh, Glimmer Cave, destruyen todo, inician sobre Nao, Nao, no te puedes confiar hermano, ah, airsplitter ahora, terremoto de San Andreas, afecta aquí también a este, eh, gyrocopter, retrocede el nuevo, llega a Cristal con la BKB, activa, no puede matar a Nao, no me digas, activa la BKB Se va a retirar, Caldao utilizado, Nao, pero se come todo el daño de ese, Giflash por parte de Héctor, sin poder hacer nada, también muere este Lion Messi Y ahora PPP, tiene que salir de acá, galletita para ti, PPP, queda entre los árboles, Scoppy sigue avanzando, Like Stray Array Está intentando iniciar con Smoke, esto puede ser muy peligroso para los de Infinity, no sé qué le sale, Choco Inicia de nuevo Chris Lag, ahí con una BKB, encima se va sobre Panterona, matan rápidamente a Lion, se puede morir también aquí el tanque que es ese Centauro Adiós Centauro, se muere también este Beastmaster, esto sería todo, Abo, no hay Beastmaster, le hizo tremendo focus aquí al Jagger Nao Del amigo Héctor, utilizando todo el OVNI Lash sobre el pobre héroe, al final Nao intenta pelear con Whisper, pero lo matará simplemente Whisper Dice, me voy caminando hermano, sigue golpeándome a mí, rácame la espalda por favor, dice de nuevo, Nao no puede hacer mucho Besos de Mortimer por parte del amigo Pamplona, se va a morir Pamplona, se muere Nao dentro de poco, nada que hacer, Laguna Blade, cuatro bajas por cuatro chicos de Infinity Y es un GG con Tengua, a favor de los chicos de Viscos, treinta y cuatro a dieciséis el marcador en treinta y dos minutos de partida Viscos le gana esta primera partida justamente Little Boy, hacia atrás, se encuentra en Stinger, Fortress en utilizado, simplemente no pasa mayores Pamplona, se quiere encontrar de nuevo, ya revelaron el smoke Tiene visión aquí los chicos de Viscos, rápidamente también un Warrus Punch Y llega en cualquier momento el Magnus, nivel por Arity sobre tres, que buena, llega Nao y ahí mira, zarpazo de este osito Van a matar a este R-Spirit, nada que puedan hacer por ahora, llegan también para pelear Double kill para Little Boy, tres bajas por parte de los chicos de Viscos, nada que hacer por parte de Chris Lovny Que tiene aquí ese E-Soft Immortal, TP a top, y el objetivo aquí es K-1 Sí Héctor, no puede hacer el TP con Blade Fury porque hay un Ursa cerca y también un Tuz que lo alimenta Vamos a cancelar ese TP y es demasiado fácil, adiós con Warrus Punch, no puedo aguantar ese basher del Ursa Demasiado posible, tampoco es útil, todo lo cancela el Ursa, es perfecto para el Shadow Round Y es por eso que aquí Viscos sufre un poco más Otra Team 5 por eso, donde mata al Stinger rápido, aunque el Air Spirit, no sé qué está haciendo Se retira aquí buscando la Orkid, rápido la Oracle Y claro, que llega por ahora es el primero Y llega Pipi con rival por Arity, atrapa 2-0 de los chicos de Viscos Y llega Whisper también para querer que hagas el Oracle, pero Pipi con el esquivo Le dice, ¿qué pasó hermanito? No hay ningún problema, está Pamplona también Empujan a Whisper, tienen que retirarse nada más los chicos de Viscos Y Pipi, un Skiver, un Skiver, un Dagger y listo, pone el RP Cambiaría todo a favor de los chicos de Infinity Tranquilamente aquí, el Jagger que pelea de nuevo Nao, mira cómo lo comen al pobre Jagger, de nuevo Whisper está encargando de entretener a los muchachos Y Nao ya utilizó la BKB, cuidado por ahora Hay rival por Arity, nadie muere por ahora en la pelea Nao se tiene que retirar con un Air Shock Pelea también Pamplona, todos juntos los chicos de Viscos De nuevo hacia atrás, se va a morir Pamplona Little Boy intenta escapar Y Whisper molestando a Taxi Yogi, pero esto puede ser bueno para los chicos de Viscos Está dando vuelta de nuevo, galletita para ti Rebel por Arity, pero no hay Fono Up, Nao llega pero lo manda hasta volar Whisper atento para hacer perder algunos segundos a Nao Double kill para Héctor, lo van a matar a Nao ahora Y ahí está Abo Viscos esperando el momento Cuatro bajas por parte de Infinity Viscos solamente pierde al Zoli Cómo lo desesperaron ahí el escuadro de Infinity Que pierden cuatro Y viene con Refresher, así que Está un poco separado el escuadro de Viscos aquí Vamos a ver si le funciona Porque de ganar esta pelea Infinity tranquilamente podría llevarse a Rochal No hay detección, Rebel por Arity Atrapas también al Jager, lo veo muy bien Atrapas a Héctor, lo quiere matar la galletita Héctor escapa, no Héctor un golpe más Mira esa Glimmer Cave, pero Héctor se va a morir al final Nada que hacer 90 segundos abajo, muy buena realización de los chicos de Infinity Y ahora van a matar también a Snapfire Stinger escapa, un Ghost Scepter Stinger a los... Oh my God, un Ghost Scepter nada más para salvarse Stinger desde Ghost Scepter Yo no hay Oracle Así que los chicos de Infinity Vamos a ver si con la ventaja del Rochal Pueden seguir peleando Nao simplemente se quiere retirar Por ahora hacia atrás Scofield llega Ve los discos, lo mandas a volar Oracle decide hacer el Vaivap Pero se va a morar en llegar De nuevo, sigue la pelea Lo quiere matar aquí a Pamplona Pamplona recibe mucho daño También ahí está el Silence del Joe Manetti Grip hacia atrás Dissimilate de Chris Locke Llega ahora sí el Oracle Segundo Vaivap Por parte de Infinity Omni Slash de Little Boy Que activa también Ghost Scepter Hacia atrás Nao desarmado Pero listo, no hay problema Activo el Enrage Vaivap por parte de Chris Locke Y aquí se puede terminar todo River por Areti El otro le quiere La jugada Omni Slash Lo van a matar entonces a Little Boy La falsa promesa De nuevo hacia atrás Salvas a este... También Magnus De nuevo Little Boy Y se está con falsa promesa Bien ahí Arby atrapa a Héctor Muy buena espada Pero está también Chris Locke Para autonetizar Lo que viene a ser ese líder Freemland Swift Blast hacia atrás Me voy dice Héctor Y mira como entretiene a este suero De nuevo puede salir Mara los chicos de Infinity De nuevo sigue la pelea Lo pueden matar a Little Boy Lo pueden matar a Paplona Nao no sabe qué hacer Con quien pelea No diga sí, no diga no No diga sí, no diga no ¿Qué va a hacer ahora el Magnus? No tiene nada Tiene un Rebel Polarity Pero no lo va a utilizar Porque ha muerto también el Ursa Hacia atrás Entonces se carga Chris Locke Que ha hecho Vaiva previamente Lo quieren matar aquí también Al Magnus Que se tiene que retirar Nao activa la BKB Y Héctor dice A ver pelea per mano De nuevo hacia atrás Leash Redder por parte También de Stinger Lo quieren matar Y de Reemland Héctor sobrevive No, se va a morir Héctor Se hace segundos abajo AstraZeneca por parte También del amigo Chris Locke Pero estaba con Gold Scepter Así que recibe mucho más daño Ripa Eponary También por parte del amigo Pippi Lo vienen golpeando también Al Ursa hacia atrás Epa, Resonant Pulse De nuevo Dissemilite AstraZeneca Pippi se muere Sobrevive apenas ¿Qué tal pelea? Se han metido abajo ¿Qué tal pelea? Este TP Este TP No lo va a completar ¿Verdad? Nao está loco ¿Quiere pelear? Se come el Switch Lash Por ahora Aquí va el Enrage Aún puede salvarse No, va a ser el Shock El Enrage aún no tiene Fuerza de fulldown Y continúa la pelea En Choco Sí, y Nao sigue por ahora Sexy Joggy hacia atrás Lo quieren salvar Con esta falsa promesa Sigue peleando con Chris Locke El disco de Aion ayudando Se muere el Oracle de nuevo Vamos a ver Se muere también el Shrack Tiene buyback Lo va a utilizar Escapan No, al final Skopi se encarga De entretener a Nao Pibi con este rebel Por ahí Mira también aquí Se me ha encargado Nao, un golpe más Nao sobrevive Por ahora La Blade Fury Y listo Ayúdame hermano Nao sobrevive Apenas Este Ursa Double kill Para Whisper Y ahora Pamplona Ojo que Pamplona No tiene buyback Whisper va a avanzar Dice ¿A dónde va Pamplona? ¿Tienes Yul Scepter? Sí, tiene Yul Scepter Vamos a ver si hace la combinación Yul ¿O no? Le pones el Yul No, al final Twiplash Hacia atrás Y Pamplona se come Mucho más daño Whisper termina llevándose el kill Ya no sé si puede recuperarte Infinity Esa decisión de tepear Al outpost Quizás es así Lo demasiado cara Un último error Para sentenciar la partida Y sí, mira Por ahora Nao no se puede estar regalando De nuevo Sigue peleando Whisper se encarga Desde la parte de atrás De matar a Laura Cole Nao puede perder la vida Ahora sigue peleando Con Chris Luck Y dice Yo me voy Nada más No, Chris Luck Demasiado hasta morir Hermano Ahí está Por ahora Scofield se encarga De molestar atrás En la fuente A los chicos de Infinity Pero Héctor dice Hay que llevarnos la tier 4 O podemos seguir peleando No, no Al final Whisper dice Con calma todo Lo manda hasta volar Aquí a Lursa Y aquí se puede terminar Scofield Se convierte en piedra Y dice Yo me retiro Y ahora Stinger En problemas Stinger se va Skipper Stinger dice No Tienes Forstaff Stinger Escaparás Forstaff Todavía estaba lejos Al final Se va a morir Esta Snatchfire Minutos este Rochán Vamos a ver Si es suficiente Para los chicos de Infinity Por ahora Rivel por ahí Quiere matar a Héctor Héctor por ahora Mira como lo vas a salvar Lo manda hasta volar Y a gastarte el RP Y mira Utilizaste también Lo que viene a ser Este refresher Logra salvar a Héctor Si lo convertiste en piedra Y Héctor no lo pisa Dos pesos Utiliza también el OVNI Slash Con todo viene peleando Y ya está Sexy Yogi Ya utilizó la falsa promesa Héctor quiere aguantar Tiene MyBank Double Kill para Nao Pero Infinity de nuevo Sacándole otra pelea A los chicos de Beast Coast Ojo Que en la base Los Mega Crypts Ya están bajándose La segunda tier Cuatro Te comento Whisper peleando Contra cuatro Tiene que llegar Le Shrack Whisper por ahora Aguanta Y listo Creando espacio Pero Le Shrack Tiene que regresar Triple Kill para Nao Los Mega Kill Ya no hay Pero tiene Meca Tiene Meca Para ayudarle Contra la Battlefly De Héctor Uy mira como Burstía ahora Scofield OVNI Slash entero Se lo come Nao Pero no es suficiente Daño Choco No como nada Poder matar ahora Nao Y mira Whisper Se encarga también De golpear al pobre Oracle Y Nao Por ahora retrocediendo Whisper que pelea De nuevo Matan al Magnus No tiene Vaiva Rápidamente también Llega al Tuska Para querer salvar Pero que va a hacer Sexy Yogi Whisper por ahora Llama la atención De Pamplona Va a morir El Shrack también Dos Vaiva Por parte de los chicos De Infinity Y Nao hacia atrás Y mira los Mega Crips Encargándose De liquidar esta partida Vamos Ay, ay, ay 49 minutos de partida Y Whisper Se lleva esta serie 2 a 0 Infinity Hizo lo que pudo hermano De verdad Hizo lo que pudo Aquí en esta serie